Hola y bienvenidos al curso Sustan Painter 2020 texturizado y pintura de modelos 3D para cine, videojuegos y realidad virtual. En este curso aprenderemos desde cero a utilizar Sustan Painter para pintar y texturizar modelos 3D y poder exportar todo nuestro trabajo con acabado realista y profesional para proyectos de cine, videojuegos y realidad virtual. Sustan Painter es una de las herramientas más potentes del mercado que te permitirá crear con soltura cualquier tipo de diseño que te propongas y le dará un acabado realista y profesional a todos tus modelos 3D. El curso está dividido en cuatro secciones principales. En la primera sección haremos una introducción completa y en profundidad a todo Sustan Painter. Estudiaremos cómo navegar dentro del software y cómo utilizar todos los paneles disponibles. Entenderemos cómo están conectadas todas las herramientas unas con otras y analizaremos cada una de ellas al detalle. En la segunda sección seguiremos con el estudio de herramientas y profundizaremos en el uso avanzado de pintura y textura con Sustan Painter. Trabajaremos con capas, generadores, filtros, máscaras, técnicas de hard surface y canales emisivos. En la tercera sección comenzaremos con la práctica final del curso y texturizaremos un modelo 3D desde cero. Lo prepararemos en 3D para importarlo a Sustan Painter, crearemos todos los mapas de información necesarios y pintaremos y texturizaremos el modelo completo dejando listo y preparado para exportación y presentación con motores de render. En la cuarta sección estudiaremos el motor de render e-ray incorporado en Sustan Painter. Entenderemos desde cero todas sus opciones y configuraciones, ajustaremos render y entorno, trabajaremos la cámara y efectos de postproducción y una vez dominadas estas herramientas crearemos render finales para presentar nuestro modelo creado en el curso. Es un curso muy completo en el que estudiarás y aprenderás todas las técnicas profesionales de pintura y textura utilizadas para proyectos de cine, videojuegos y realidad virtual. Tendrás soporte directo del instructor en el foro de preguntas y respuestas. Invito a que veas el vídeo de presentación con el recorrido completo de todo el curso. También como alumno tendrás acceso exclusivo al grupo de Facebook en el que estaremos publicando novedades, actualizaciones, sorteos y promociones exclusivas para todos nuestros alumnos. Te espero en el curso, un saludo y muchas gracias.